hola amigos les habla luis hernández en el canal de prudarte estudios en este vídeo veremos cómo a partir de una fotografía creamos una foto carnet y luego generamos un archivo tamaño 4 x 6 para imprimir en alta resolución en un foto estudio creamos un nuevo documento en photoshop y cambiamos la unidad métrica a centímetros luego configuramos de ancho y alto 4 centímetros con una resolución de 300 puntos por pulgada en este ejemplo seleccionaremos el color de fondo blanco abrimos el archivo que vamos a colocar en la foto carnet con la herramienta marco seleccionamos el área que deseamos y la pegamos en el archivo que estamos generando automáticamente creará una nueva capa con la herramienta zoom seleccionamos reducir para tener una mejor visión al momento de cambiar el tamaño de la foto activamos la herramienta mover y con las teclas control más te dejamos presionado la tecla shift para cambiar el tamaño proporcionalmente hemos borrado el fondo de la fotografía con la utilidad seleccionar y aplicar máscara pueden ver cómo trabaja esta herramienta visitando el enlace que se muestra en pantalla con la herramienta rectángulo vamos a crear el borde dibujamos un cuadro y en el panel de propiedades seleccionamos sin color de relleno luego definimos una anchura de trazo de dos píxeles en el menú vista verificamos que tengamos activada la opción ajustar para acoplar automáticamente al tamaño del lienzo presionamos las teclas control más t para cambiar el tamaño del rectángulo hasta ajustar al borde del documento aquí ya tenemos nuestra foto carnet guardamos el archivo en formato photoshop creamos otro nuevo documento y en los autos preestablecidos seleccionamos foto y escogemos horizontal 4 x 6 que es el tamaño estándar de una fotografía en el nuevo documento nos dirigimos al menú archivo y ejecutamos el comando colocar elementos incrustados y seleccionamos foto carnet punto psd cuando se coloque la foto carnet reubicamos la imagen con el puntero del ratón presionamos un clic con el botón de la derecha y ejecutamos duplicar capa manteniendo la tecla shift presionada movemos la foto nuevamente con la tecla shift presionada seleccionamos las dos capas de foto carnet y utilizamos la otra manera de duplicar las capas arrastrándolas sobre el icono crear una nueva capa seleccionamos la primera y la última capa presionando la tecla shift y la movemos al centro del documento guardamos el archivo en formato photoshop para mantener la edición de capas luego guardamos como en formato jpg y en opciones de imagen seleccionamos calidad 12 para una máxima resolución este es el archivo que vamos a entregar en el foto estudio o el que utilizaremos para imprimir en un kiosco virtual si te ha gustado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal hasta el próximo tutorial